Como ya dijimos, en el ámbito local, en el estado de Chihuahua, es de capital importancia mencionar que el 2016 inicia el proceso electoral para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Cabe destacar que la primera etapa de ese proceso de elección apenas está iniciando dentro y al interior de cada partido. Y es de destacar que el más avanzado es el Partido Revolucionario Institucional al respecto, puesto que su Comité Ejecutivo Nacional determinó que su abanderado para ocupar el puesto de gobernador del estado recayó en el licenciado Enrique Serrano Escobar, el cual acaba de registrarse en el organismo interno de procesos electorales de ese instituto político el día 23 de diciembre pasado. Cabe destacar que este proceso de elección para gobernador y para presidentes municipales y diputados locales en este 2016 hay una legislación aprobada que permite y posibilita la legalidad de la participación de algún candidato independiente para cualquiera de los puestos señalados. Y es de mencionar que para gobernador ya se ha adelantado y registrado un cuadro político con perfil empresarial. Hablamos de José Luis El Chacho Barrasa González. Este personaje es originario de Ciudad Delicias y ha participado en la vida pública nacional y local, básicamente representando a organismos empresariales cúpula, como es la Coparmex. Y ha ocupado también puestos en empresas importantes a nivel nacional, como es Aeroméxico. Se desconoce si tiene un liderazgo fuera de ese ámbito empresarial y pues se espera que de alguna manera esto agregue algún interés en la ciudadanía para participar en el próximo proceso electoral. Por lo que respecta al partido Acción Nacional, existen cuatro aspirantes para la candidatura a ocupar el puesto de gobernador del Estado. El partido político se encuentra en el proceso de selección de su candidato y participan los aspirantes Juan Blanco Saldívar, Carlos Angulo, Jaime Beltrán del Río y Teresa Ortuño, Gursa. Y será hasta el año entrante, se ha informado, que se define el método de selección de quién competirá por la gobernatura del Estado, ya sea que haya elecciones internas o bien la determinación o designación del abanderado de ese instituto político. Se informó que será durante la primera y segunda semana de enero, cuando este partido determine su abanderado. Por lo que respecta a los demás partidos políticos, con trascendencia y participación en el Estado, cabe mencionar que Cruz Pérez Cuellar será el candidato del Movimiento Ciudadano. Así, se ha informado por parte de ese instituto político. Por lo que respecta al PRD, pues están verdes las cosas, porque no se ha determinado si podría aliarse con algún otro partido. Se ha mencionado que podría hacerlo con el Partido Acción Nacional. Por lo que respecta a Morena, se ha considerado que la posibilidad de que Víctor Quintana sea el candidato a la gobernatura. Y parece ser, todo se indica al respecto de que este partido no participará en alguna alianza, se irá solo. Por lo que respecta al PT, pues esto está más verde todavía, puesto que, aun cuando ya a nivel nacional, este instituto político no ha perdido su registro, a nivel local no se ha determinado la legalidad del mismo. Corte.